Música Ven que esto cura el corazón Te alivia la conciencia ¿A dónde vas tan deprisa? Esa pantalla hipnoticia Ven a bailar con la brisa Suelta, suelta, suelta la pena Olvida las penas Porque aquí y ahora Las vamos a sudar Suelta, suelta Suelta, que no te detengas Que a golpe tan dura Aquí va a tumbarse Suelta, suelta la pena Música Música Mueve el esqueleto y echa todo lo malo pa' los lados Música 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 Porque aquí y ahora Las vamos a sudar Suelta, suelta la pena Suelta, que no te detengas Que a golpe tan dura Aquí va a tumbarse Suelta, suelta la pena Música 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 ¡Sinco, venta! Gracias por ver el video